Tu bicicleta eléctrica de 27.5 pulgadas Cumple muy bien con lo que ofrece. No es una bicicleta top pero tampoco pagas una bicicleta top, y la relación calidad-precio es muy buena. El vendedor cumple y atendió todas las dudas que tuve. NILOX TREINTANCEF 140V003V2, bicicleta eléctrica e-bike Motor de 36 voltios 250 vatios, batería recargable de litio de 36 voltios 6 amperios hora, con tiempo de carga completa de 3 horas chasis de acero velocidad máxima 25 kilómetros h. Andirect, bicicleta de montaña eléctrica bici A pesar de ser una bici plegable es muy robusta, y de buena calidad para el precio que tiene. El tamaño de la bici y ruedas es perfecto, mido 1.83 metros y me va bien. La única pega que podría ponerle es que me hubiera gustado que el cableado eléctrico fuera interno, o al menos en parte, y no exterior, ya que tiene muchos cables, pero por lo general no entorpecen a la hora de usar la bici. SPEDRATE BICICLETAS ELÉCTRICAS Muy satisfechos con la compra El modo eléctrico puro muy útil para la ciudad, la batería es duradera. Muy buen funcionamiento y materiales de calidad. Fácil llevar en el coche plegándola, es una gran ventaja. Debemos destacar la correcta atención por parte de la empresa vendedora, nos surgieron dudas al principio sobre los modos del trabajo y no tardaron nada en respondernos. Han estado muy pendientes. Calidad, precio excelente. Recomendable compra. MoMA Bikes Bicicleta Eléctrica EMTB29 Sigue funcionando perfectamente. Algún ruido y poco más. Me sigue pareciendo una extraordinaria compra después de 3.500 kilómetros hechos en todo tipo de terrenos. Nota. Las pastillas de freno son compatibles con la Savi de Elixir. Después de más de 1.500 kilómetros voy a tratar de opinar objetivamente. Lo primero de todo es decir que no he tenido ni un solo problema. Motor perfecto, cambios perfecto. Etcétera, todo bien. Peso 100 kilos y la bici responde genial a todo lo que le pides si bien es cierto que si subes una cuesta muy pronunciada he darle fuerte. La utilizo para ir a trabajar 20 kilómetros ida y lo mismo de vuelta por caminos y por ciudad y siempre ha respondido perfectamente. Si es cierto que si abusas del quinto nivel puedes llegar a calentar el motor y por lo tanto se desconecta y tienes que reiniciar. Pero no es frecuente es solo cuestión de racionalizar. Yo al principio abusaba de la asistencia sus lo hago con más sentido común. Le cambio. Guna y Bicicleta Eléctrica de Montaña La bicicleta es espectacular, robusta y potente. Lo malo es que se tiene que matricular como si fuera un ciclomotor si lo utilizas en casco urbano. Si la utilizas en montaña no hace falta. Guna y Bicleta La bicicleta esfect Swordge porque el giro de la planta no hace falta. La bicicleta de Montaña es tan un trójan. Mas la bicicleta y lo tambien simplemente se considera bien apuntada para pe pud couparte. Llego Gracias. Gracias.